¡Con nosotros no! Ofenden a Alexander Otaola durante caravana del 11 de julio. Miguel Saavedra y Osvaldo Hernández, integrantes del movimiento Vigilia Mambisa, le lanzaron ofensas a Alexander Otaola durante la caravana por el 11 de julio en Miami. Miguel y Osvaldo alegan que Alexander Otaola les ha criticado en su programa por su activismo y aprovecharon la oportunidad para enfrentarlo verbalmente, justo cuando el reconocido influencer pasaba por las afueras del restaurante Versalles. Alexander Otaola no llegó a responder desde su vehículo en el cual estaba, pero Miguel y Osvaldo dijeron que cuando coincidan con él en persona, le reclamarán por sus críticas. Miguel y Osvaldo son dos cubanos exiliados que se vieron a conocer dentro de su movimiento Vigilia Mambisa al utilizar una aplanadora para romper discos musicales de artistas internacionales que se presentan en Cuba y otro Fines.